Tiramos para el mismo lado Impresional, tal fútbol es religión Y lo mire es por ti, se esbojo Y se queda por la lucha Abajo, viene a cruzar y te la atajo ¿Nunca tiene la letra? La sabe nunca, ¿eh? Bien, no, ahí va Qué lindo ser argentino Quiero ver a Lio traer la culpa Ganarle a los brasileños De Can y el Diez En la verdad, en el boliche, mirá Lo vamos algún día Con la canureta no va a apuntar Eso es de madera, vale Hay ritmo, hay ritmo Hay ritmo, hay ritmo El tema es nuevo A ver, a ver, vamos a escuchar un poquito Escuchá Escuchá Mirá lo bueno, mirá lo bueno Brasil, se ve la paz Es porque está Maestro de orquesta Encantado 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 Se baila así Gringo, hace 40 años No va a hacer una tribuna De reír Saluda así El abanico Vamos a escuchar un poquito El tema porque es nuevo Lo retocaron Le cambiaron la letra A ver, dale un poquito Porque impresionante Vamos a escuchar un poquito A ver, Gringo ¿Cómo es? A ver, Gringo Porque ya hablan de cantar Que ya estamos cantando Es uno de los dos comillas, Gringo Mirá Dale, Guido, reviste, dale La gente de Arroba Númana Oficial Arroba Que hizo el tema Arroba Númana Oficial Vamos a hacer una cosa Sí Tarea para alguno de los muchachos Necesitamos la letra escrita O si llegan a poner en el video Así la podemos cantar todos Yo vengo acá a hacer periodismo No a hacer signo Bueno, así es Si damos periodismo Periodismo Lo primero que hay que decir Es que Argentina Es candidata a ganar el mundo Fuuu Con eso Nos calles la boca Nos calles la boca Con los panqueques Sin los panqueques Sobre todo Te equivocaste del programa Sobre todo Para panquequear Las que veo Él ¿Te puedo decir algo? El director, el Tanito No se mete en nada De lo que tenga que ver periodístico Ni nada Generalmente jode Levanta Tiene onda No dice nada ¿Qué te dijo? En este caso Dijo algo periodístico ¿Qué te dijo? Porque dijo Está panquequeando Está panquequeando ¿Por qué panquequeando? Guido Es un tipo que protesta Todo el tiempo Marca la diferencia Con el fútbol europeo Lo de Europa Es siempre mejor a lo de acá Y de repente Ahora la selección argentina Es candidata a ganar el mundo El cuerpo de Guido habla Ariel Ariel, el cuerpo de Guido habla Mientras vos Claro Mientras vos decías eso ¿Sabés qué hacía Guido? Se te acogaba la boca Señor conductor Hay algo que él quiere decir y no se anima a decirlo. Señor conductor, yo siempre dije que las ligas europeas son infinitamente superiores a la Argentina y que los jugadores que están en Argentina no pueden jugar en Mundial. ¿Dónde juegan los jugadores argentinos? En China, en Asia, en Asia. ¿Dónde juegan? Porque la verdad que no me enteré. Señor Gleit, el 8 y el 5 ayer o doble 5, lo que vos quieras, de Brasil suplente, juegan en el Manchester United y en el Liverpool. La rompieron todas. Freddy y Fabio. Bueno, Freddy es titular. ¿Los qué jugaron esos dos animales? ¿Cómo juegan? Yo digo que por individualidades es justamente por lo que no pensamos que Argentina es candidata. Claro, Argentina por equipo, claro. Si nos queremos ilusionar es por el equipo que se armó, no por las individualidades. Me gusta más las individualidades que lo que muestra el equipo. No, 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 claro, Guido. ¿Cómo vino el Gleit? Acárate, pelea no hubo. Yo no vi un gran equipo. Vos analizabas ayer individualmente los controles, cómo se perfilaban los jugadores brasileños con los argentinos y decís hay diferencias de clase en los detalles. Ahora, como equipo, en lo colectivo, en lo valiente que es la Argentina, te lleva puesto. Claro. Te lleva puesto por carácter, por conjundia, por desdeterminación. Voy a hacer una consulta, Hugo Balazané. Valjo, que el Kuti Romero te liquida, te tira contra los carteles. Ayer, Jepol jugó como el Chodos y Leonegger. Ah, bueno, me dan la razón a mí. Gracias, Hugo. ¿Qué cosa? ¿Tienes igualidades? No, 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 no. No, 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 no. Jamás. No, 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 no. Ayer como equipo. Vos dijiste ayer que cuando Jepol juega bien, la Argentina juega mal. Sí. Y es un disparate lo que decís. Sí. Es un disparate. Sí, de barullero. Retractate. De barullero. Hace poco y el otro es uno de los mejores de la Premier League. Mejoraron con la selección. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. A mejor no jugaba. Al 9, al 9, al 9, al 9, al 9 goleador del Inter, campeón de Italia. Si querés, está de suplente el día de la Juventus. Pará. Si querés, tienes el mejor jugador del mundo. Lo mejor. Vayan de a uno porque están los tres al aire. Yo digo que la base de la selección argentina, chiquita, la mesa ratona, tiene a jugadores que en la selección han encontrado mejores niveles que en sus clubes. Guti Romero, indudablemente, que en la selección es mejor que en su club. Y Depol, estoy seguro, está en un periodo de adaptación en el Atlético de Madrid y que en la selección es superlativo. Yo tengo ganas de trazo. Y desde la selección de la selección Argentina como equipo jugó bien muy pocas veces. No, mentira. Eso mentira. Para Lucas. Para Lucas. Para Lucas. Para Lucas. Tengo ganas de meterme con Lucas. Si hoy Argentina encara el Mundial con chances de poderse ver llegar lejos, justamente no es por los nombres como he seguido. Es por el funcionamiento que se vio. Obviamente, después de esta doble fecha, se retrocedió un paso en el juego. Obvio. Pero si Argentina nos ilusionó a ponerte a eSport y esperar que el equipo juegue a algo más que lo que venía haciendo, es por lo que hizo antes. Con Uruguay, con Colombia, con Chile, con Brasil en la final mundial. Negativo. Es el equipo que toca a Guido Gleitsch. Guido Gleitsch. Negativo. Lo que salvó a esta selección fue a veces el arquero, a veces Cuti Romero, a veces Lautaro, a veces Messi y a veces Di María. No estoy de acuerdo. ¿Cómo equipo le falta un año de trabajo para hacer? No, no. Ariel, Ariel. Un año de trabajo. Pará, uno más. Bueno, al contrario, la base del equipo está, y eso es todo mérito del entrenador que le ha dado personalidad. Estos jugadores, sin dudas, que desde la selección se van a potenciar a jugar en mejores lugares. Esto que te plantea Ariel, los suplentes de Brasil son ABC1, juegan en Europa 1 y en la Premier. Brasil tiene dos equipos. Nosotros aspiramos a que jueguen en mejores lugares. Brasil tiene dos equipos. Los que hoy en la selección tienen fortaleza colectiva por el espíritu que se ha generado. me lo dejás un segundo. Pará, pará. Dejámoslo un segundo. Dejámoslo un segundo. Quedate ahí donde estás. Levantate, levantate. Levantate. Ahí está, ahí está. Dejámoslo un segundo. Dejámoslo un segundo a mí. Dejámoslo un segundo. Así como estamos los tres. Escuchame una cosa vos. Hablame de los jugadores de Argentina, dale, decime. El mejor que tenemos al puesto, Messi. Messi. Correcto, dale. Comparado con el que quieras. Pará, individualidad donde juega. No lo quería Di María. No lo quería Di María. Dale, tercero. Romero. Romero juega en el Tottenham. Acaba de pasar al Tottenham. Nada, si nos ponemos a comparar con otro jugador, para nosotros es grosso, juega grosso. Pero, perdón, perdón. Otro, dame otro. Pero, pará, pará. Tottenham juega en la Premier League. Dibu Martínez. Y es uno de los seis mejores equipos de la Premier League, el Tottenham. Bueno, cuando lo puso Dibu Martínez. No desistimos al Tottenham. Lo juega en el Watford. Lo juega en el Watford. Pero no es el 2 del sitio. Ojo, eh. Ojo. Pero el 2 del City es uno y el 2 del Chelsea es uno. Está bueno. Dibu Martínez. Dibu Martínez. Sí. Yo, uno de los alqueros más caros de la historia de Inglaterra. A la gente, verdaderamente, cómo juega el equipo. No, esa es otra mentira. Si hay uno que está arriba, uno abajo, no le importa. Otra mentira. Lo que importa son los 27 partidos invictos. No, no, no. Lo que importa es haber ganado la Copa América. Lo que importa es cinco fechas antes de haber llegado a la Copa del Mundo. No te escapés. A ver, yo estuve viendo... Estuve... Bueno, te voy a contar. Estuve viendo presión alta en Francia. Somos candidatos. Vos te estás bajando. Estuve viendo presión alta en Francia. Presión alta de Francia, 7 de la tarde. ¿Lo dan a Argentina a candidato? Están asustados. Dicen, ¿cómo le ganamos a Argentina? ¿Cómo le hacemos un gol a la Escuchara? Escuchá, pará, pará, pará. ¿Cómo penetramos el triángulo de las Bermudas con Otamendi y con el Pucho? Igualmente. Vi presión alta de España. Tienen un cagazo. Dos equipos argentinos. Pará, ya hablaste todo el tiempo, viejo. ¿Te subís o no te subís? Me está vaciando que ve esos programas. ¿Te subís o no te subís? O sos de los nuestros o te quedás distante esperando a ver qué pasa. Este equipo no pierde más, muchachos, no pierde más. Hay una confianza, una autentica. ¿Vieron de Pol? De Pol era ayer Simeone elevado a la décima potencia. Pero no me cambié de tema, porque estamos. Somos recontra candidatos. Equipo o individualidad de pensamiento del mundo recantilado. Yo puedo ir por una ancha medida del medio un minuto. No sigas del tramo. No, no, no. Lo que quiero decir es esto. Para mí, obviamente la Argentina, estoy del lado de Hugo, Argentina es un equipo por encima de las individualidades. Sin duda. Ahora, hay individualidades que han construido este equipo porque Argentina defiende mucho mejor desde que Cuti y Romero es el 2. Y no por la individualidad propia, sino porque él permite que Argentina defienda mucho más adelante y no esté en esos espacios entre paredes, que no es un 5 clásico, que no podía retroceder bien. Es el mejor defensor del mundo hoy. adelantando... Pero ahí, Gustavo, vos querés que es lo del Cuti o lo del técnico. ¿Qué es el trabajo del técnico? Claro, bueno. ¿Qué es el trabajo del técnico? Argentina es candidato. Ahora, ¿cuál es para mí el talón de Aquiles? Si vos ves todos los últimos mundiales, quieren ganar. Los europeos, sí. Necesitamos roce con los europeos y solo parece que vamos a tener partido con Italia. Dos partidos, uno en septiembre. ¿Qué vamos a jugar? ¿Con Italia? Si Italia, no sé si va a la Copa del Mundo. Probablemente la va a la Copa del Mundo. No vale nada. ¿Por qué querés jugar todo el tiempo con Brasil? Yo quiero... En Europa solamente quiero enfrentar a Alemania porque le respeto la camiseta y después con Francia. El resto. Y la terna. Y la terna. Y la terna. Y la terna. Yo creo que Scaloni consiguió después de mucho tiempo una identidad de juego muy rápida. Y me parece que ese es el punto más alto. Enseguida definió una idea. Resultado. Enseguida... No, no, no. ¿Cuál es la idea? No, la idea es manejar la pelota de intensidad, presionar arriba, desequilibrar... En esta doble fecha no se dio. Porque tenías rivales muy necesitados y de jerarquía. Pero pará. Bueno, bueno. Me parece que lo más difícil ya lo conquistamos, Ariel. Lo más difícil ya lo conquistamos. Todo técnico y todo equipo quiere conseguir una identidad. Scaloni lo hizo. Encontró el 80% de los intérpretes. ¿Y somos candidatos de Cito Mojito? Hay una selección solamente por encima de nosotros. Una selección que es Francia. Después para abajo... Argentina para mí... Estamos arriba, ahora vamos a ver la selección europea. Después para abajo la Argentina no tiene que sentirse menos que ninguno. Quiero anticipar algo que va a pasar dentro de un rato. Dentro de un rato yo le voy a decir a Hugo... Hugo, la lista.